Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío y Pedro y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque The Last of Us 2 se habría revelado de forma accidental. Antes que nada, como siempre, os dejo por aquí el link del vídeo, que tenéis que apoyar a muerte para llegar al objetivo, en la descripción también y en los comentarios, así que apoyad, que yo sé que vosotros lo hacéis siempre. Y bueno, ha sido Nolan North, uno de los principales actores de doblaje de Uncharted 4, a DFN, y podría haber confirmado The Last of Us 2, pues, sin querer queriendo, por decirlo de alguna forma, en su intervención en la feria Betrocon 2015, en torno al minuto 1.6, o sea, minuto 1 hora 6 minutos 30 segundos, en el vídeo que tenéis en la fuente en la descripción, a Nolan North, se le preguntó sobre los futuros proyectos con Naughty Dog, el que está trabajando con ellos durante muchísimo tiempo, es comprensible que sepa, pues, con bastante antelación sobre los futuros proyectos, ¿no?, de la compañía de Naughty Dog, y podría haber filtrado sin querer la secuela de The Last of Us, y dice así, Lo último que se está haciendo es The Last of Us 2, pero mi personaje ha tenido una muerte prematura. Nolan North, en el vídeo, aparentemente, ha confirmado una secuela de uno de los títulos más esperados y más aclavados de los últimos tiempos, sin ningún tipo de dudas. Así que os recomiendo ver el vídeo, está en la fuente en la descripción, y muchísimas gracias a todos por estar ahí. Como siempre, informando la última, nos vemos en la siguiente. ¡Ciao! ¡Ciao!